Continuamos en este aguinaldo muy diferente, 2013, agradeciendo a los colegas que nos han cedido de las 5 en adelante. Muy solidarios. Ustedes saben, chicas, que es de 3 a 5 todos los días, todos los sábados, perdón, y en este día especial, que es nuestro aguinaldo, los colegas que van hasta las 6 y 30 nos han cedido esa hora. Claro que sí, es que hoy es especial. Arranca la Navidad y arranca con Francisco muy diferente. Sí, me parece, me gustó eso, porque, José, grábame esa... Esa voz, esa voz, esa promo, esa promo, ella va a tratar de enlazarlo otra vez. Recuerda que Jenny Cruz es la voz, locutoril, de poesía, de... Mira, ok, vamos, Jenny Cruz, usted puede disfrutarla visualmente y con su profesionalidad todas las noches, de lunes a viernes, en Super TV 55. Exactamente, noche 55, de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10, de verdad que junto a Miguel... Miguel Esteves, Yamilka Estrella, y un gran equipo que siempre está detrás. Yamilka es productora también. La mamá. Exactamente. Productora, coordinadora, mamá. Ella es la madre de todos ustedes. Y Arlen, y tiene unas vacaciones extendidas. No, ya, regresé ayer. Sí. ¿A dónde? A la Pacocha Navideña. Yo tengo una relación muy directa con la Navidad y la comunicación, y junto a Ney Zapata estoy cada día de lunes a viernes a las 5 de la tarde por el canal 25, en la parte de televisión. Eso es la parte de televisión, porque en radio estás haciendo ya. Y de temporada, en la Navidad. Y en radio estoy de lunes a viernes, de 12 a 1, por tremenda 97.5, a la orden y presupuesto para compartir. ¿Cómo se llama el espacio allí? Divos. Se llama Divos en la radio. ¿Tú no estás en la radio, Divos? Yo estoy en radio en la locura de la mañana, 7 a 9, en la calle 96.3. Hermano, trabajo. Soy una loca más, pero mira, a Divos en la radio le falta a Jenny Cruz para estar con el neto. Ella va para allá, mi amor. Porque yo soy la diva de la radio. Ella, 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 ella va para allá. Yo soy la diva de la radio. Se lanzó ahí. Pero nosotros somos los divos de la televisión en la radio. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque ya ella se me tiró, porque ya somos demasiado en muy diferentes radios. Yo voy a ver si hacen un huequito, porque yo voy para allá. Lo bueno es que somos un equipo de talentos de Santiago, que colaboramos y compartimos escenarios, tanto en radio como en televisión, en cualquier ocasión. Donde quiera, tarima y lo que sea. Lo interesante de esto es que nosotros le damos apertura a Navidad, y la Navidad regularmente, uno dice, habla de regalos en Navidad y se va a los niños. Claro. A Santa Claus, a los niños, el niño Jesús. Y yo creo que Santiago es la ciudad más dichosa de todo el país, porque contamos con una persona que es el artista de los niños, pero nos lo gozamos los grandes. Claro, el artista de la familia, definitivamente el artista de la familia, y que le pone una chispa diferente a la Navidad. Yo soy una grande chiquita. Sí, tiene un CD nuevo que se llama la producción Kanky Club. Porque es que cuando él no hace featuring, hace CD. Él siempre está presente. Y tiene un diseñador personal. Señores, en tiempo de Navidad, con nosotros, Kanky.